Buenas tardes a todos, estamos en la presentación de un nuevo jugador para el Elche Club de Fútbol, se trata de José Manuel Rodríguez, más conocido por Manu, donde firma por lo que resta de temporada, con opción a una temporada más. Es un jugador de una experiencia dilatada, tanto en segunda B como en segunda A. En segunda B ha jugado la febrera de 266 partidos y en segunda A creo que ha jugado más de 180 partidos. Es un lateral izquierdo que también da una vocación ofensiva de largo recorrido, donde en ocasiones también puede jugar por delante, pero normalmente su posición es lateral izquierdo. Es un jugador con un gran golpeo de balón, con una experiencia dilatada, tiene calidad y nos puede venir muy bien también en cualquier jugada de balón parado por el gran golpeo que tiene. Por lo demás, nada, recalcar que viene para, como bien el club ha hecho oficial la salida de Adrián, como para esa posición y bueno, le deseamos desde aquí la máxima suerte que tenga con nosotros, que intente ayudarnos en todo lo posible y que creo que es un gran refuerzo de un nivel superior y que creo que su experiencia nos puede dar mucho. A partir de aquí os dejo al jugador a Manu para que le pregunte lo que queráis. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido desde el segundo jugador a la hora de entrar? Bueno, según ves el estadio, pues ya te puedes imaginar de todo. Ya tenía referencias de compañeros que están aquí, de Jorge cuando me llamó y ya te digo, he venido varias veces con el Lugo a jugar aquí, ya sé todo el ambiente que hay, todo lo que se respira, que es mucho de fútbol y la verdad que cuando te lo planteé, ya lo dije antes, creo que no tienes que pensarte mucho y más en la situación que estaba yo y ya te digo, para mí es un proyecto interesante y sobre todo con muchísimas ganas de afrontarlo. Físicamente, ¿cómo vienes, cómo estás? ¿Estabas entrando con normalidad? Sí, sí, no, no, sí estaba entrenando perfectamente, no he tenido lesiones, no he tenido nada, la pasé, bueno, no he tenido esa continuidad que yo pensé que iba a tener allí y ya te digo, a nivel de entrenamiento estoy muy bien, me encuentro bien, ya te digo, con el paso del tiempo pues irás todavía mejor porque cogerá ritmo de partidos, que es lo que necesito, pero ya te digo, vengo con muchísimas ganas y sobre todo porque creo que es un reto que a mis 33 años creo que no tuve antes un proyecto tan interesante como este. Yo vengo a aportar ya desde hoy, yo todo que me diga el entrenador, eso ya depende de él, pero ya te digo, estoy a disposición del míster y con muchísimas ganas porque bueno, vengo de no competir, pero ya te digo, a nivel de entrenamientos estoy como el que más, pero ya te digo, con ilusión y con las ganas que tengo ya te digo, al final puedes pasar, puedes superar todo. Sí, hola Manu, buenos días, he terminado con el Real Menche, que haya la certeza de ser lo mejor, que sea muy feliz aquí en el Enche, dos preguntas, la primera, los compañeros de Real Menche me dicen que, ¿qué ha pasado allí para que no triunfara un futbolista de tus cualidades? Pues esa pregunta más que a mí, creo que habría que preguntársela al entrenador de la cultural, yo ya te digo, cuando me lo plantearon, porque ya te digo, llevaba 10 años en Lugo, me voy, ya te digo, encantado a León, llego allí y ya te digo, porque bueno, al míster pues igual no le gustas o lo que sea, no cuajas también, porque puede ser, ¿cuántos jugadores hay que no cuajan en un sitio? Y sí que me ha sorprendido no haber jugado un poco más, pero bueno, son decisiones que toma el míster, tú las afrontas como puedes, intentas seguir entrenando como siempre, ya te digo, a nivel personal y a nivel deportivo creo que jamás me pueden achacar nada, y ya te digo, es una experiencia que he pasado y ya te digo, me quiero olvidar de eso y centrarme en esto que me va la vida en ello. Supongo que estarás ilusionado porque el Elche es un club que quiere ascender a segunda división, ahora ha mejorado el equipo, está en un buen momento, supongo que todo eso te ilusionará, ¿no? Es que es lo que dices tú, lo tiene todo, lo tiene todo para llegar en junio y ascender, pero ya te digo, hay que ir paso a paso, tengo experiencias de otros años y ya te digo, la segunda vez al final piensas que con el nombre y eso vas a conseguir todo, pero ya te digo, creo que hay que ir jornada a jornada, sé que es el tópico de siempre, pero es que no queda otra, trabajar, afrontar, salir de esta situación, que ahora mismo el equipo creo que ha recuperado otra vez el nivel, y ya te digo, paso a paso y después en junio pues ya se harán las colaboraciones. ¿Qué te parece la plantilla? La verdad que me han acogido muy bien, ya tenía referencias de José Juan, con el que he estado muchos años, de Lolo Pla, y de haberme enfrentado a Nino, a Edu, y ya te digo, al final los conoces a todos y la verdad que la acogida ha sido, para mí, para ser el primer día, muy buena. ¿Has hablado como posible el entrenamiento? ¿Qué te ha comentado? Nada, estábamos ahí hablando un poco de cómo quiere que juguemos, a nivel táctico, un poco de estrategia y eso, lo normal, y ya te digo, con el paso de los días pues ya irás cogiendo la dinámica, hoy ya te digo, es un día distinto porque ya acabas de aterrizar, pero ya te digo, con el paso de las jornadas pues irás cogiendo todo lo que quiere el míster. Manuel, tienes a competir para ocupar el puesto de la trayectoria, donde hay un jugador que es importante en el enche, como es Edu Alvacar, además el entrador recalca continuamente su golpe a balón parado, es muy importante para el equipo, sabes que en primer lugar vas a tener que jugar ahí, y en caso de que Edu Alvacar sigas entre el lateral, ¿te ves con posibilidades de pelear por un puesto, una posición más avanzada, o tú quieres pelear por el puesto de la trayectoria? Yo lo que quiero al final es jugar, al final sí que ahora mismo te encuentras más cómodo de lateral, porque llevo ahora tiempo jugando ahí, sé de la experiencia de Edu, ya me he enfrentado a él, ya te digo, aquí creo que al final venimos para hacer el bien para todos, para intentar sacar a Leche de la segunda B, y ya te digo, yo estoy a disposición de donde quiera que juegue el míster, ya te digo, vengo con muchísima ilusión y es como tiene que venir todo el mundo, a intentar, ya te digo, a sacar el equipo de segunda B y volver a disfrutar de la segunda A. ¿Cómo crees que te vas a adaptar a esta primera experiencia para el norte, saliste desde el fútbol, hace 15 años donde lo ha sido todo, y después una experiencia en la cultura también muy cercana, y ahora con 23 años vuelves a la segunda B y en la zona mundial de la límite, ¿no? Sí, pero ya creo que al final en el fútbol, da igual que estés en el norte o en el sur, la verdad que tengo mucha suerte de tener compañeros que han estado conmigo, me han recibido maravillosamente bien, creo que tanto a mí como a mi familia eso es un punto a favor, y al final ya te digo, vengo a una institución enorme en la que, ya te digo, hay un reto apasionante y afrontarlo como venga todo. Eso por supuesto. ¿Hay alguna pregunta más para Manu? No, porque así aprovechamos que se vaya cambiando, ¿vale? Sí. Es un par de cuestiones a Jorge. Se va cambiando más. Ah, venga, vale. Vale, así, como luego viene el míster. Bueno, gracias.